Hola que tal, hoy volvemos con otros 6 juegos caseros para no aburrirse cuando os tengáis que quedar en casa con vuestros hermanos Ya hicimos el otro día 6 juegos muy divertidos y como habéis pedido más aquí venimos con la segunda entrega Al final de este vídeo no olvidéis poner en los comentarios que otros juegos os sabéis para jugar en casa Y los que sois nuevos por aquí os invito a seguirnos en las redes sociales como HoyNoHayCole y visitar nuestros otros canales que son muy divertidos también y donde podrás ver todos estos juegos Vamos a empezar con el primer juego que es disfrazarse y bailar en casa Lo más divertido del mundo pero lo mejor de todo es que los niños pueden vestirse de princesas endemoniadas por ejemplo Ya sabéis en todos los juegos que vamos a ver pinchando la fotito de arriba veis el juego completo Los cheques de Luigi Los que quedan con la foto Los que quedan las tantas Nueviendo arriba Se Saltan Se azul Los que quedan beter Vamos con la segunda idea. Bueno, pues hubo y yo tenemos que decir dónde va a ir Marcelo, para adelante, para atrás, para el lado, para el lado, ¿vale? Pues como ha explicado Daniela, uno se venda los ojos, le dais unas cuantas vueltitas para que se desoriente y le tenéis que pedir que vaya hacia determinado sitio. Otra variante como la que están haciendo ellos es llevarlo de paseo por un montón de sitios y luego preguntarle dónde está, a ver si lo sabe. Hay que tener mucho cuidado con los escalones, las puertas. O animalitos que aparezcan por el camino. Juego número 3. En este caso se trata de encontrar caramelos, lacasitos, semanems, lo que queráis, dentro de un bolo plato lleno de harina. Y lo mejor de todo es que hay que encontrarlos con la boca y no con las manos. Así que, ¡a la caza de los lacasitos! Lo ideal es tener a mano un cronómetro e ir cronometando cuánto se tarda en sacar, por ejemplo, cinco lacasitos o hacerlo al revés. En un minuto, a ver cuántos lacasitos se es capaz de sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Reto del maquillaje con los ojos vendados. Y yo le voy a maquillar a mi mami y mami a mí. Bueno, pues este juego o reto consiste en lo que estáis viendo. Una persona se tapa los ojos y maquilla a la otra lo mejor que puede. En este caso, lo peor que puede, según Daniela. Va a intentar ponerme cada cosa en su sitio. Ya está, ya está. ¡Búscame los ojos! Que no tengo que... No, porque... Os aseguro que es muy divertido para jugar entre hermanos, con amigos, madres e hijas, padres e hijos también. Y una variante de este juego sería colocar en un bol los nombres de las partes de la cara. Por ejemplo, ojos, labios, pómulos y en otro bol los distintos cosméticos. Pues la máscara de pestañas, colorete, barra de labios. Y entonces se va sacando un papelito de cada uno de los bols. Y tocaría, por ejemplo, poner máscara de pestañas en los pómulos, barra de labios en las pestañas y cosas así. Y es muy divertido, como estáis viendo, acabas como un payaso, pero te lo pasas muy bien. Eso sí, luego toca desmaquillarse bien antes de salir a la calle. Y vamos con el juego número 5, que es hacer trucos de magia o preparar un show de magia para los padres o familiares o amigos en alguna reunión que tengáis en casa. ¿Machos, quién sopla? ¡Sopla! Y va a hacer que desaparezca. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora que vean la muestra de... vuelve! ¡Bien! ¡Wow! Cojo otro. No, 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 está bien. Pero hemos verificado que es un boli. Sí. Y voy a pegarle súper fuerte, aplaste y desaparezca. ¡Vacimos! ¡Olé! ¡Matea! ¡Olé! ¡Genial! Y el sexto y último juego que hoy os recomiendo para divertiros un montón es haceros peinados con espuma de afeitar. Así que cogemos un bote de espuma, agitamos bien. Y nada, lo utilizamos como si fuera espuma de pelo. Nos lo ponemos. Y hacerse peinados divertidos. Y hacerse peinados divertidos. Se quedará cualquier forma que hagamos, ya sean crestas, coletas, cosas muy, muy, muy locas. Así que ideal. Después hay que lavarse bien, pero si os atrevéis antes, podéis salir a la calle. Dinos en los comentarios cuál ha sido tu juego favorito, si lo vas a intentar con tus amigos o si ya has jugado antes o si tienes otras ideas de juegos que podamos grabar para enseñárselas a todo el mundo. Y los saludos de hoy van para Candela Rodríguez, Encarni, Andrea Ayala y Verónica. Un besito para las cuatro. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Y aquí os dejo más ideas de juegos caseros. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Os espero. Adiós.